El competitivo fue creciendo hace rato, hace un año, comenzó el competitivo y tomó gran importancia en lo que es el juego en sí y en la comunidad también. El juego tipo Fortnite, el Epic Games, que es el creador del juego, realiza torneos oficiales y los chicos que cumplen ciertos requisitos pueden jugar los torneos. El revuelo que tomó mi noticia fue que saqué un muy buen top en un torneo importante oficial de Fortnite con una PC o con un setup que no es el óptimo, digamos. Este torneo daba premios en efectivo que especificaba que eran para calidad, pero a mí realmente no me interesaba porque este tipo de tops y el apoyo que tuve me genera más confianza para los próximos torneos importantes que se vienen en la temporada. No, tipo, no era una... no especificaba realmente a dónde tenía que ser, digamos, pero el premio era dos mil dólares en efectivo. Claro, esa iniciativa que tiene Epic Games está muy buena porque de vez en cuando tira un torneo con premio en efectivo para calidad y eso está bueno. Creo que el torneo más próximo oficial de Fortnite es el 15, que es de modalidad de trios, o sea, de tres personas, como ustedes preguntaban antes, de equipos y hay torneos en equipo también. No, son gratuitos, los oficiales de Fortnite son gratuitos, solo tenés que cumplir los requisitos que algunos torneos especifican, hay torneos que directamente no especifican. Por ejemplo, este torneo que juega por calidad no pedía, creo, requisitos, solo tenés que registrarte y nada más. Gracias por ver el video.